A fin de fomentar, impulsar y mejorar la comercialización de productos de la industria local, la Cámara Paraguaya de Supermercados firmó un acuerdo con la Asociación de Confeccionistas Zapateros a fin de reducir los efectos que ocasionó el contrabando a este sector, que redujo en más de 50% sus ventas y su producción. Para nosotros es importante apoyar a una industria nacional y sobre todo una industria familiar prácticamente. Y como bien lo mencionó el presidente Benítez, están afectados más de 20.000 personas, 20.000 familias que ya generacionalmente están trabajando en este oficio y realmente ya no encuentran cómo comercializar o cómo competir con lo que es la invasión de los productos subvalorizados o con los productos de contrabando directamente. Entonces nosotros creíamos importante que le demos la oportunidad de interactuar con los clientes que tienen los supermercados, que son miles de personas por día que acuden los fines de semana, sobre todo en las esplanadas de los supermercados. Nosotros vamos a dotar de carpa y de infraestructura para que ellos expongan su producto y lo puedan vender. Ellos son los que más conocen su producto y mejor pueden interactuar. El gremio supermercadista cerró también un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el cual se basa en una mayor y mejor capacitación para así satisfacer la demanda laboral que actualmente tiene el supermercadismo del país, que a la fecha es de más de 10.000 personas. Para nosotros es importante porque el supermercadismo es un gran tomador de trabajo y es un gran formador de primer empleo. Entonces cuanto más cerca podamos trabajar con el Ministerio de Trabajo para que ellos generen unas mallas curriculares más acorde a nuestras necesidades, también nos va a ser más fácil las aperturas y los crecimientos que tenemos previstos, porque hoy el factor humano es un limitante muchas veces poder crecer. En la ocasión también se realizó la firma del convenio que la Fundación Banco de Alimentos del Paraguay y la Cámara Paraguaya de Supermercados suscriben anualmente para la Organización de la Colecta Nacional de Alimentos, que se realizará el próximo sábado 6 de octubre en supermercados adheridos a la Capazo.